Estamos en contacto con el doctor Fernando Avellaneda para que nos dé su opinión, su parecer acerca de esta decisión de la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Doctor, buen día para más noticias, América HD, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ya tiene conocimiento seguramente de la decisión de Clínicas y Sanatorios. Sí, en realidad nosotros venimos trabajando, buscando acordar valores que la obra social provincial pueda pagar con relación a los valores requeridos por ellos hace, diría, meses. Bueno, no hemos podido llegar a un acuerdo en esta negociación. Ellos la semana pasada impulsaron la denegación desde el día de mañana de la atención de los pacientes con la obra social provincial que tengan COVID. El resto de las prestaciones las seguirían atendiendo para tranquilidad de la población. Nosotros hemos presentado, luego de enterarnos, me echamos por teléfono el presidente a las diez y media, luego de enterarnos de esto, nos presentamos un amparo ante la justicia para que los pacientes de la obra social provincial durante la continuidad de la pandemia continuaran con la atención como lo están haciendo hoy. Esto, por un lado, digo, aunque es importante de transmitirlo para la tranquilidad de nuestros beneficiarios. Por otro lado, ellos también denuncian, y esto también tiene que quedar muy claro, el convenio con la obra social desde el 31 de diciembre. Esto significa que desde el 31 de diciembre la obra social provincial y la Asociación de Clínicas y Sanatorios reciben el convenio, lo que no implica que la obra social provincial, como corresponde, va a trabajar en este periodo para trabajar en forma directa, a través de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, para encontrar relaciones contractuales con los distintos prestadores de la provincia, como es nuestra obligación. Bueno, van a seguir las negociaciones, van a seguir las conversaciones, pero lo importante, doctor, reiteramos esto que es el título, digamos, se presentó un recurso de amparo para que los afiliados no queden sin los beneficios de la obra social, en este caso, sin atención. Sí, en realidad ellos comprometían solo la atención de los pacientes con COVID, pero, bueno, nada, nosotros presentamos el amparo, hay un convenio que tiene la obra social con la Asociación de Clínicas y Sanatorios donde no dice cuáles son las prestaciones, sino el convenio de atención global de la salud de los pacientes, así que, más allá de la pretensión de ellos de generar alguna presión de esta manera, nosotros nos aseguramos a través de la presentación en la Cámara de Contenidos Administrativos de esta situación. Y esperemos no avanzar en lo legal, que no es el objetivo, y sí que nuestros pacientes puedan seguir siendo atendidos como entendemos corresponde a una pandemia. Es lo primordial, sin lugar a dudas, cuidar la salud de los tucumanos, en este caso. Doctor, ¿hay una nueva reunión prevista con clínicas y sanatorios? En realidad, nosotros hemos todos reunidos hasta ayer con ellos. Claro. Así que, supongo que la rescisión, la denuncia del convenio implica que el 31 de diciembre no habrá, el objetivo nuestro siempre, por lo menos la voluntad de las instituciones, ha sido avanzar. La denuncia sí nos sorprendió, en el sentido que no esperábamos que ellos denunciaran el convenio, significa que no continuaran con el convenio ya el año que viene, pero bueno, se hará las reuniones que sean necesarias si ellos solicitan para continuar trabajando juntos. Igual la obra social entiende y creemos que estamos en posibilidades de generar los contratos con cada uno de los prestadores en forma individual y no en forma colectiva. Esto se puede trabajar y vamos a lograr mantener la atención de los tucumanos como es una de las responsabilidades que tiene la obra social provincial. Es la alternativa que están manejando, convenios individuales. Sí, sí, sí. Sí, bueno, nos pasa que a veces uno no tiene convenios con asociaciones o con colegios y hace convenios con prestadores en particular. Esto ya lo tenemos con otras, hay prestadores directos que tiene la obra social, tanto médicos como algunos odontólogos, como algunos psicólogos. Bueno, acá tendremos clínicas con prestación directa. Así como hay prestaciones directas a discutir con algunas cámaras, la cámara de imágenes, etcétera, etcétera. Muy bien, doctor Fernando Avellaneda, muchísimas gracias por estos minutos y para contarnos las medidas que ha tomado el subsidio con relación al anuncio de clínicas y sanatorios. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy bien, reiteramos entonces, el subsidio de salud ha presentado un amparo ya en la justicia para que los afiliados a la obra social provincial no pierdan su atención luego del anuncio de las autoridades de clínicas y sanatorias.